Las dos son divas del pop, las dos sufrieron un accidente en pleno escenario, pero ¿cuál dolió más? Hola que tal amigos, bienvenidos a Clevver TV, yo soy Vivian Fabiola y qué caída la de Ariana Grande, vean nada más ustedes. ¡Auch! Pobre Ariana se tropezó durante este concierto en Toronto después de que la plataforma que estaba por escalar se quebrara, lo que causó que Ari cayera de rodillas. La diva jamás realmente comentó sobre su caída en las redes sociales, pero sí compartió este tweet diciendo, Gracias Toronto, fue un concierto muy divertido, jajaja, ustedes me hicieron sentirme mucho mejor, los amo y muchísimas gracias. Esto les sucede a solo días después de que la plataforma mecánica que la eleva durante su interpretación de Love Me Harder en la gira de Honeymoon fallara y también no olvidemos cuando en el desfile de Victoria's Secret, Ari terminó golpeada por la alita de una de las modelos. Pobre Ariana, pero ahora hablemos de lo sucedido a Madonna en los premios Brit Awards. Madonna también sufrió ese accidente cuando se supone que el bailarín le tenía que haber quitado la capa y sucedió esto. ¡Auch! Ese sí que fue un golpe a la cabeza. Vean una vez más cómo cayó de pompis y de cabeza, pobre Madonna la verdad. Fueron dos divas, dos mega caídas y ambas continuaron la canción. La única diferencia es que Ariana Grande tiene 21 años y Madonna 56. ¿Pero ustedes cuál creen que dolió más? Opinen debajo y no se vayan a perder lo último de los chismes de Taylor Swift que supuestamente pasó tiempo en Las Vegas con su supuesto nuevo novio Calvin Harris. Opriman aquí y claro, suscríbanse a Clevver TV. Yo soy Vivian Fabiola V en Instagram y Twitter y se pueden comunicar directamente conmigo por ahí. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!